¡No puedes abrir la boca porque no tienes dientes! ¡Marshall no tiene dientes! ¡Marshall no tiene dientes! ¡Mamita chucherías! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Chicos, miren todo lo que traje! ¡Wow, se ve delicioso, Robo! ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos a comer! ¡Ay, sí, sí! ¡Tienes razón, Marshall! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Ay, qué rico! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Delicioso! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Ay, ay, ay! ¡Marshall, qué pasa! ¡Oh, oh, nada! ¡Nada, nada! ¿Marshall, estás bien? ¿Se te atoró la comida? ¡No, no es eso! ¡Ay, ay! ¿Marshall? ¿Marshall, te duele la pancita? ¡Ah, no, no, no! ¡No es eso! ¡Ah, ah! ¿Entonces qué es, Marshall? ¡Nosotros no somos adivinos! ¡Marshall, qué pasa! ¡Chase! ¡Pues estaba comiendo dulces y ahora me duele mi muela! ¡Oh, no! ¡Pero no quise decir nada delante de Skye! ¡Porque si no me va a decir que vaya a ver a su mamá! ¡Ay, Marshall, ¿y de verdad te duele mucho la muela? ¡¿Qué?! ¡Marshall, ¿te duele la muela?! ¡Ay, no! ¡Ya nos escuchó! ¡Marshall, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? ¡Ah, no es nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi no puedo hablar! ¡Ay, me duele! ¡Marshall, tienes que ir con mi mami! ¡Ay, no, 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 no! ¡Yo no quiero ir al doctor! ¡Pero, Marshall, tienen que verte esa muela! ¡Sky tiene razón, Marshall! ¡Si te duele mucho tenemos que ir a ver a su mamá! ¡No, no, no, no! ¡No quiero, por favor! ¡Ya se pasará, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro que no se pasará! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver a mi mamá! ¡Sky, no quiero! ¡Ya se pasará! ¡Marshall, no puedes dejar pasar estas cosas! ¡Luego puede ser peor! ¡Que no quiero ir, Skye! ¡No quiero ir! ¡No me gustan los dentistas! ¡Pues como tú quieras! ¡Pero un dolor de muelas es muy feo! ¡Ja! ¡Marshall, seguro que estás bien! ¡Ja! ¡Sí, sí! ¡No te preocupes! ¡Ahora los alcanzo, chicas! ¡Ja, ja! ¡Está bien, Marshall! ¡Ay! ¡Me duele mucho! ¡No puedo ni siquiera hablar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no quiero ir al doctor! ¡Me da mucho miedo los dentistas! ¡Ya se pasará! ¡Sólo tengo que ser fuerte! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pásamela, Chase! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué divertido! ¡Pásamela, Robert! ¡Pásamela! ¡Ay, te voy! ¡Sí! ¡Je, je, je! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Dulces, dulces! ¿Quién quiere dulces? ¡Pásele, pásele! ¡Compre sus dulces! ¡Están a mitad de precio! ¡Dulces, dulces! ¡Ah, chicos! ¡Hay que comprar dulces! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ah, disculpe, señor de los dulces! ¡Ah! ¿Quieres dulces? ¡Ay, sí, por favor! ¡Denos cuatro! ¡Están al dos por uno! ¡Ah, entonces denos solamente dos! ¡Oh, claro que sí! ¡A ver, vamos a ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Listo! ¡Ah, muchas gracias! ¿Cuánto le debo? ¡Son diez euros! ¡¿Qué?! ¡Pero, pues, pero sí están carísimos! ¡Es que son artesanales, veganos, eco-friendly y sin gluten! ¡Ah! ¡Aquí tiene diez euros! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Dulces, dulces! ¡Lleven sus dulces! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a probar los dulces! ¡Mñam, mñam, 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 mñam! ¡Mñam, mñam, mñam, mñam! ¡Ah! ¡Están deliciosos! ¡¿En serio?! ¡A ver! ¡Mñam, mñam, mñam, mñam! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Marshall, ¿qué pasa? ¡Ah, no me puedo comer mi dulce, Chase! ¡Ah, me duele mucho la muela! ¡Marshall, ya te dije que tienes que ir al dentista! ¡No, no, no, no! ¡No quiero ir al dentista! ¡Marshall! ¡Pero ni siquiera puedes comer! ¡Tienes que dejar de tener miedo! ¡No tengo miedo! ¡Simplemente no tengo ganas de ir! ¡Estoy bien, chicos! ¡No se preocupen! ¡Ay, mírenla ahora! ¡Mejor me voy a casa! ¡Adiós, chicos! ¡Oh, no! ¡Hola, papá! ¡Ya estoy en casa! ¡Oh, Marshall! ¿Cómo la pasaste en el parque con tus amigos? ¡Ah, la pasé muy bien, papá! Bueno, papá, si me disculpas, voy a mi habitación. ¡Marshall! ¿Ah? ¿No quieres algo de cenar? ¡Ah, ah! ¡Cenar! ¡Ja! ¡Ah! Este... ¡No, gracias! ¡Ja! ¡Pero si te hice unas salchichitas asadas! ¡Ah! ¡Oh, vaya, papá! ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad no quieres, Marshall? ¡Mira, se ven deliciosas! ¡Ja, ja! ¡Ay, se ven deliciosas! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ay, sí quiero! ¡Oh, pero me duele mucho la muela! ¡No voy a poder comer nada! ¡Ah, no, papá! ¡Ja, ja! ¡Tengo mucho sueño! ¡Mejor me voy a dormir! ¡Oh, oh! ¡Está bien, Marshall! ¡Ah! ¡Adiós, papá! ¡Vaya, qué raro! ¡Con lo que le encantan las salchichas asadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a dormir! ¡Tal vez mañana ya se me quite el dolor! ¡Eh, dormir siempre ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Cómo me duele la muela! ¡Ay, me duele mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ojalá mañana se me quite! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Niam, miam, miam, miam! ¡Niam, miam, miam, miam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, Marshall? ¿No puedes hablar? ¡Vamos, Marshall! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Marshall no tiene dientes ¡Marshall no tiene dientes! ¡Oh, no! ¡Sí tengo, sí tengo! Marshall ya no me gustas ¡Eres feo! ¡Oh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Marshall no tiene dientes! ¡Marshall no tiene dientes! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no Marshall, ¿estás bien? Ay, papá, ve, me duele mucho la muela Ya no aguanto el dolor y además tuve una pesadilla Vamos, Marshall, te voy a llevar al dentista No, papá, por favor, me da mucho miedo ir al dentista ¿Prefieres que te siga doliendo la muela? Pues venga, vamos, vamos al dentista Ay, está bien Hola, doctora, hola chicos, ¿cómo están? Mire, aquí le traigo a mi hijo porque le duele una muela Me duele mucho A ver, Marshall, abre la boca Vaya, vaya Creo que tenemos aquí una carie No te preocupes, pequeño, es muy chiquita Solamente hay que taparla y listo Ay, no quiero A ver, abre la boca Y un poco por aquí Ay, muy bien Listo, pequeño A ver, ¿te duele? No, no me duele Ay, ya no me duele nada Ay, sí Marshall, ¿cómo te sientes? Ya me siento mucho mejor, chicos Ya no me duele la muela Tenías razón, Skye Tenía que ir a ver a tu mamá Lo ves, Marshall, yo te lo dije No puedes dejar pasar estas cosas Cuando te sientes mal Tienes que decirle a un adulto Y tienes que ir al médico Sí, tienes razón Sí, tienes razón De suscribirse al canal Y nos vemos en la siguiente aventura De la Patrulla Camila Adiós 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 Adiós